Hemos empezado justamente con esta nueva función, haciendo mucho hincapié en poder recorrer las áreas. Ya hemos empezado con algunas. Hemos ido al cementerio, hemos ido a tránsito, seguiremos por las demás dependencias, un poco recabando de cada una de las áreas de nuestro sector cuáles son los problemas más acuciantes y en función a eso nos vamos a ir acomodando para que el vecino pueda estar lo mejor atendido posible. Sigue la gestión apuntando a que el vecino esté conforme con lo que la municipalidad le está brindando. Así que fundamentalmente para decirles a ustedes tengo que informarles que he ido al cementerio, en el cementerio hicimos algunas comprobaciones en el lugar, estuvimos viendo las necesidades, estuvimos viendo el plan de obras para la futura licitación de la ampliación. Estamos con algunos problemas de espacio, se están solucionando con algunas facilidades que está dando la municipalidad a través de la jefatura del cementerio. Fuimos a ver el funcionamiento del horno crematorio que está funcionando bien después de haber tenido una temporada que tenía algunos problemas técnicos, ya se están solucionando, con lo cual las esperas y las demoras se han minimizado. Así que nos queda trabajo por hacer, pero creo que estamos yendo por el buen camino. Ingeniero, bueno, se esperaba o se espera por estas horas la llegada de obras de gran envergadura para la ciudad. Bueno, ¿cómo está esta situación? ¿Se espera que haya alguna novedad en las próximas horas? Sí, yo diría en las próximas semanas. El intendente ha estado haciendo muchas gestiones en Buenos Aires con respecto a esto. Y bueno, como ustedes bien saben y se ha anunciado, una serie de obras que tienen que ver con la infraestructura y tiene que ver también con la llegada por parte del municipio a los diversos sectores de la ciudad. Está programado la construcción del famoso nido, que son estos centros que se van a ir instalando en los barrios. Justamente ya se ha licitado el primero. Se logró destrabar la consecución de las 200 viviendas. Se está trabajando activamente sobre temas que tienen que ver con la red cloacal y las colectoras de Sarmiento y Firroy. Así que bueno, estas son principalmente las cuestiones que tienen que ver con las obras más importantes. Luego se está trabajando a través de esta reforma que hubo. Ustedes saben bien que se ha reformado la orgánica, que hay una nueva figura que es la del secretario coordinador, que justamente tiene esta función de ir recabando las opiniones y las demandas de las diversas secretarías, transmitiéndolas a las secretarías que le corresponden para poder llegar con la solución lo más dinámico posible. Aceitar bien el mecanismo para que de alguna manera podamos trabajar bien, interactuar entre los diversos sectores para que la respuesta llegue lo más rápido posible. Yo creo que hay un servicio que nos notamos en las visitas que tenemos con los vecinos, que siempre es un reclamo constante, que tiene que ver fundamentalmente con tres cuestiones. La cuestión del transporte público, la cuestión de los baches en la ciudad y la cuestión de la limpieza y la recolección. Sobre esos tres puntos tenemos un compromiso y un pedido especial por parte del Intendente de trabajar fuertemente para que este servicio sea lo mejor posible. Así que estamos abocados a esto ahora antes de que inicie la temporada invernal para que, digamos, sobre todo lo que es el transporte público y la limpieza esté en buen estado. Son los reclamos más importantes que hemos recibido, así que nos vamos a abocar a esto y luego vamos a trabajar en el diseño del mediano plazo, en las cuestiones a las que apunta la municipalidad local, en lo que tiene que ver con las obras y el financiamiento para esas obras que pueda venir, en este caso, desde la Nación.